¿Qué es lo que se busca? Que se pueda dialogar, ¿verdad? Y si hubiera alguna situación de trato injusto, verdaderamente también tener un lugar donde poder recurrir, ¿no? Creo que en los tiempos que estamos viviendo, el poder legislativo ha mostrado con la oficina del actario, esta oficina contra la violencia institucional, pasos que están a la altura de los tiempos que estamos transitando. Esto es un proyecto que en su momento fue aprobado, yo he sido una de las diputadas que ha votado y hoy verlo hecho realidad, verdaderamente causa satisfacción. Creo que el ser humano sigue siendo en todas las organizaciones el activo más valioso, es lo más importante, es el nervio motor de todas las funciones, de todas las actividades y por lo tanto merece ser respetado. Creo que es un avance y un símbolo muy importante, por eso acompaño esta mañana la puesta en marcha de esta oficina que pretende construir políticas en contra de la violencia institucional. Y es para mí señales de cambios paradigmáticos que se tienen que dar en el marco de la administración del Estado. La violencia institucional ha sido una constante a propósito de que el empleado se encuentra en esa actitud de escala menor frente al imperio de quien es jefe, de quien es el funcionario de turno y no tenía hasta ahora un ámbito donde en confianza denunciar o advertir sobre estas situaciones. Me parece también importante lo que decía la Presidenta de la Cámara hoy, que todos los Estados tengan, todos los poderes del Estado tengan una oficina y que también todos los organismos que dependen del Estado, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que es un organismo constitucional, tenga también una oficina, aunque sea una planta tan chiquitita de 20 empleados. Es un avance de calidad institucional y es una garantía para los empleados. Me parece muy importante. Nos hemos acercado porque la Presidenta de la Cámara me conoce bien, somos muy amigos, así que hemos venido acá a acompañarla. Creo que esta oficina es muy importante para todo el Poder Legislativo. Ya sabemos que esto va a cumplir un rol fundamental en el manejo de todo lo que sea violencia institucional y la gente de cualquier problema que tenga va a poder recurrir a esta oficina para dar solución a las cosas que suceden en cuanto a ese tipo de problemáticas. Nosotros como representantes de los trabajadores, todos los días estamos recibiendo algún tipo de reclamo que tiene que ver con problemas en el ámbito laboral. Para nosotros esta iniciativa es un buen elemento para poder encauzar todos esos reclamos, aparte de las gestiones que nosotros personalmente hacemos desde la institución gremial. Siempre nosotros necesitamos que los trabajadores se desenvuelvan en un ambiente tranquilo, digno, que más allá de todo lo que tenga que ver con las mejoras desde el punto de vista salarial, el ambiente de trabajo es fundamental para que el trabajador se sienta bien, se sienta tranquilo. Recuerden ustedes que una gran parte de su vida el trabajador lo pasa en la oficina, entonces para nosotros esto es una manera de respaldar el trabajo que nosotros desde la institución venimos realizando día a día. Es un hecho muy auspicioso que se esté poniendo en marcha esta oficina contra la violencia institucional de forma, digamos, de llevar a la práctica el mecanismo que plantea la ley 7006 para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en el ámbito de las relaciones laborales. Yo decía hoy cuando se inauguraba la oficina que el lugar de trabajo es el lugar donde uno pasa una parte importante de la vida, uno o una, entonces tiene que ser un ambiente que posibilite que todos llevemos adelante nuestro trabajo en las mejores condiciones. Y quien padece o es víctima de violencia laboral, ya sea verbal, que es la más común, o ni hablar de acoso sexual, y menos aún de violencia física, prácticamente sufre un trastorno en la estructura de la personalidad que le impide prácticamente mantenerse, digamos, equilibradamente en su lugar de trabajo. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Para el caso de que haya que hacer uso de la oficina, que haya un abogado que asesore a aquella persona que padece de violencia laboral, que haya un psicólogo también que lo contenga, y que haya un mediador, porque va a haber seguramente una audiencia, ¿no? Si hay denuncias, habrá audiencias, para que el que es agresor replantee su comportamiento, y por supuesto, el agredido tenga, vuelvo a repetirte, un espacio donde su voz no solo sea escuchada, sino también se tomen sanciones contra el agresor en cambio, en caso de no cambiar su comportamiento.